Bueno, ella siempre fue muy aplicada, muy dedicada, tengo dos hijos más que también pues son profesionales en el Ecuador y siempre les ha gustado, nos ha gustado leer, pero mucho más a ella. Bueno, los primeros libros que me gustaba leer era justamente para aprender idiomas. Entonces empecé leyendo un poquito en francés, un poquito en inglés. ¿Pero a qué años? Pues así como con 10 añitos, 11 añitos y luego, bueno, el español. Entonces siempre leo un poco, me relaja muchísimo. ¿En cuántos más idiomas lees? Pues en 4 o 5. ¿Buscas el libro en su origen, en su idioma materno siempre que puedes? Siempre, siempre, siempre. ¿Y las traducciones qué te parecen? Pues generalmente las evito, generalmente las evito. Me gusta, si conozco el idioma, leer en el idioma original. Entonces como tengo la oportunidad de viajar en Europa, casi siempre me compro el libro en versión original. Cada vez que uno lee se da cuenta que tiene más mundo por descubrir. Así que... Así que... Así que... Gracias.